Gracias por estar con nosotros, es un placer saludarte. Muchísimas gracias, es un placer estar de nuevo en el programa de Iberoamérica al Día. Han hecho ustedes una labor fantástica, estamos muy orgullosos de todo lo que se ha logrado en este campo. Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos, el enfoque, los alcances de estas conferencias? Bueno, especialmente la reunión de los ministros de cultura es muy importante para nosotros, porque nosotros hemos dicho que la cultura es la columna vertebral de lo iberoamericano. Y yo creo que esta es una región que es un modelo para todo el mundo de cómo de verdad la cultura puede jugar un papel importante para el desarrollo. Y especialmente estando aquí en Colombia, donde estamos hablando de un proceso de paz que nos convertiría en la única macro región del mundo que vive en paz, en este globo terráqueo que tiene tantos problemas y tantos conflictos. Y sin duda la cultura juega un papel fundamental. La cultura por la paz y en paz es uno de los temas principales que vamos a tratar en esta reunión. Sin duda alguna un esfuerzo por supuesto del gobierno de Colombia, pero también de todos los países que conforman el iberoamericano con su apoyo. También hay un tema que justamente pues corona la temática que son los jóvenes, el emprendurismo y la educación. En ese sentido, ¿cuál es el contexto que se busca que los jóvenes se integren, sean más dinámicos en la parte iberoamericana? Bueno, en primer lugar nosotros hemos dicho mucho que una de las cosas que está mejor repartido en el mundo es el talento. Lo que no está bien repartida son las oportunidades. Y todos los programas culturales que nosotros hemos llevado adelante, tenemos 14 programas iberoamericanos de cultura, el 70% de los beneficiarios de esos programas son jóvenes. O sea, que esa integración, esa capacidad para abrir espacios, para el talento, para la creatividad, para la participación de nuestros jóvenes, no esperando a que sean agentes de cambio mañana, sino que realmente sean agentes de cambio de las sociedades hoy. Y yo creo que efectivamente este espacio cultural ha hecho eso realidad. Ya, como decimos muchas veces, no sólo lo ha dicho, sino que lo ha actuado, que lo ha probado con sus acciones. Secretaria Rebeca Greenspan, en cinco meses, otra cumbre de jefes de Estado, aquí mismo en Colombia, después de la que se desarrolló en Veracruz, México, hace dos años. ¿Cómo se logra la integración iberoamericana a partir de estas cumbres? Bueno, le puedo dar un ejemplo, porque me parece que los ejemplos es lo que mejor nos ayuda a explicarle al público. Mire, le doy el ejemplo de un programa iberoamericano que se llama Ibermedia. Es un programa que apostó por los programas de cooperación y los programas conjuntos en el cine en Iberoamérica. Hoy en día hemos logrado, a partir de Iberoamérica, de Ibermedia, perdón, que Iberoamérica tenga una producción cinematográfica competitiva en el mundo entero. En el 2015 tuvimos Relatos Salvajes nominada al Oscar. Hemos tenido varias películas ecuatorianas, paraguayas, argentinas, y todo en coproducción con otros países de la región, nominados al Goya, a los premios en los distintos festivales. O sea, hay una industria cinematográfica apoyada por Ibermedia por muchos años que hemos tenido de apoyo constante, que hoy en día puede competir en el mundo entero y donde Iberoamérica se puede sentir orgullosa de sus coproducciones en este campo. Ese es un ejemplo, pero le puedo poner el ejemplo de Ibermuseos, donde tenemos 10 mil museos articulados en red, que reciben asistencia técnica, que efectivamente abren sus puertas a lo maravilloso de la cultura a todo el público. Tenemos programas que tratan de rescatar la cultura producida en las comunidades, por la gente, por las personas en la calle, desde el hip hop hasta las otras artes. Así que hemos logrado realmente una articulación, una cooperación, una solidaridad y unos valores comunes a través de nuestros programas iberoamericanos, que yo creo que son los que mejor reflejan en concreto cuál es la apuesta que estamos haciendo en este campo.